Pero nos vamos a un mundial, a ver a nuestros ídolos físicamente, no a través de una pantalla, entonces como que son muchas cosas por las que ellas vienen luchando desde chiquititas y darle ese broche por lo menos por ahora. Representar a la provincia es algo muy lindo, es una experiencia que si bien ya estamos un poco más acostumbradas, son campeonatos que se hacen dos veces al año, entonces es como que nos sentimos muy bien, pero en cuanto a representar al país y sobre todo de forma mundial es una sensación muy linda y de mucho orgullo. Nosotros en el primer selectivo que tuvimos en Buenos Aires fuimos a competir no muy confiadas de salir primeras y fuimos a ver que podía salir de ahí y cuando nos dieron el puntaje fue como muy emocionante para todas nosotras poder clasificar. Y bueno, para todas, para mí también es como un orgullo, estamos presentando a mi club y bueno, es algo, para mí es un sueño, obviamente no, y poder llegar al mundial es algo muy loco y que lo hagamos juntas, trabajo en equipo, es algo muy lindo.